hola bienvenidos a Pasaite España hoy os vamos a enseñar el catálogo exclusivo de Lidl de ofertas de mayo online vamos a enseñaros la parte de herramientas y comenzamos con el cortacésped de gasolina ecológico sistema de silenciador emisión reducida de escape altura de tres niveles y manillar a la altura regulable esto es solos online recordamos a 169 y motor de 1.8 kilovatios con una capacidad del depósito de gasolina de 0.8 litros y un saco colector de 40 litros y continuamos con la ingletadura telescópica dos dispositivos de sujeción y dos apoyos laterales para cortar madera y plástico con un láser de precisión hoja de sierra de 24 dientes y 2000 vatios con un ajuste de inclinación entre 0 y 45 grados por un precio de 109 euros con una velocidad de 4.800 y una longitud de corte de 34 y una altura máxima de 65 milímetros aspirador de seco y húmedo pasa también se puede usar para soplar y aspirar agua manguera de aspiración de 3 metros cinco ruedas orientables y espacio de almacenamiento integrado para las boquillas radio de trabajo 9 metros y una potencia de 1500 vatios con una capacidad de 30 litros y un precio de 99 con 99 soldador multifunción por 189 con 99 para soldar acero acero inoxidable hierro y aluminio soporte de hilo tubular mig soporte para electrodos mma ajuste continuo de parámetros de soldadura diámetro del alambre de soldadura entre 0 6 0 8 y 0 9 con una potencia de 200 amperios y la corriente de mma son entre 30 y 140 a la de mig entre 50 y 160 y la de wik entre 30 y 200 amperios soldador inverter par side empalme homogéneo de acero acero inoxidable y materiales de fundición arco eléctrico de soldadura con regulación electrónica silencioso y uniforme por 64 con 99 tensión nominal 230 vatios corriente en trabajo entre 10 y 100 y electrodo entre 1 con 6 y 2 con 5 por 64 con 99 sierra de calar pendular con lámpara de led de trabajo preselección de carreras de con regulación electrónica función de soplado para ver la línea de corte sin virutas de 800 vatios amolador angular recargable de tamaño muy pequeño indicador del estado de la batería en tres niveles cambio sencillo de los discos gracias al spin look apto para discos de corte convencionales de 76 milímetros va a 12 voltios 19.000 revoluciones incluye un disco de corte para metales no ferrosos aspirador de mano recargable depósito sin bolsa incluye cuatro boquillas su precio es 27 con 99 una potencia de aspiración de 12 vatios volumen del depósito 650 mililitros la duración aproximada con la batería de 2 es 17 minutos y con la batería de 4 amperios 34 batería recomendada 20 voltios multi herramienta recargable 4 en 1 atornilla taladra sierra de sable y herramienta multifuncional con 19 niveles de par de apriete y una posición de talado portabrocas de sujeción y liberación rápida con spin lock motor de dos velocidades entre 0 y 400 y 0 y 1350 en vacío 20 voltios y tenemos dos baterías de 12 voltios diferencia de 2 amperios y 4 amperios ambas son válidas para las mismas máquinas de 12 voltios y el precio de la de 2 amperios es 11 con 99 y la de 4 24 con 99 ambas se balancean automáticamente y son compatibles con toda la serie park size x12v team taladro de columna eléctrico de 710 vatios para taladrar con precisión en madera metal y plástico control electrónico con un número de revoluciones constante en todos los materiales con unas medidas aproximadas de 320 por 305 y un precio de 99 con 99 compresor vertical caldereta de 50 litros con válvula de drenaje regulación continua de hasta 10 bares dos salidas de aire comprimidas con dos manómetros potencia 1500 vatios precio 144 con 99 batería y cargador par side de 12 voltios y 2 amperios por 22 con 99 con cargador con indicador de red de carga y balancean balanceamiento para una mayor autonomía y vida útil larga de la batería unidad de mantenimiento neumática y manguera de aire comprimido con tambor la manguera de aire de comprimida con tambor tiene un sistema de enrollado automático con 10 metros de longitud y 3 metros de conexión con la manguera compresora presión máxima 10 bares y luego tenemos la unidad de mantenimiento neumática 3 en 1 regulación de presión preparación del aire comprimido y lubricación bueno pues hasta aquí el especial online de herramientas espero que os haya gustado suscríbete si no lo estás y un saludo